Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie Como dices tú, serán libres Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre, me amarían a mí Porque yo salí de Dios y vengo de Dios No he venido por mi cuenta, sino enviado por él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como nos dejan tan admirados Testimonios tan Sólidos En una respuesta Llena de fe Como la que nos presenta este texto Del profeta Daniel A propósito de aquellos tres jóvenes Cedrach, Mesach y Abednego Que Muy coherentes Con su pensamiento Muy coherentes con su religión Con su fe Hicieron lo que deberían de hacer Incluso Con el riesgo de haber sido Pues de esa manera Atormentados Metidos en un horno de fuego Encendido Y como nos lo presenta el texto Finalmente Ellos Tuvieron la osadía La valentía De tomar dicha decisión A pesar de todo Pensamos en nuestro tiempo Que Como hace falta que no perdamos Esa fortaleza y solidez En la fe A pesar de lo que se dé A pesar de lo que se diga A pesar De todo aquello Que finalmente no Nos respalda Para vivir la fe Fuerte y sólidamente Hay una parte Hay una parte que también Es importante Que no perdamos De vista Dice El texto Haciendo saber Ante el rey Nabucodonosor Estos jóvenes Dice El dios a quien servimos El dios a quien servimos Puede librarnos Del horno encendido Y nos librará De tus manos Y sigue diciendo Y aunque no lo hiciera Aquí pues algo muy importante A tener Siempre muy en cuenta Y aunque no lo hiciera Sábete que de ningún modo Serviremos a tus dioses Es decir Aunque Dios En ese preciso momento Donde Tengamos la necesidad De su De su gracia De aquello que nos está Haciendo falta Aunque no lo hiciera Seguiremos siendo Como dicen Los jóvenes Estos Cedrach Medzach Y Abednego De todas maneras No dejaremos De estar Sólidos En esa fe Decirlo Hacerlo Llevarlo Con nosotros Nos dará La garantía Enfermedades Como esta La del COVID Pues cuanto Hemos pedido Por los enfermos Y en lo particular Por alguno O algunos Finalmente Fallecen Pero seguramente Llevaremos O hemos llevado En nuestra mente Y en nuestro corazón Este Este Criterio O este Principio Este principio Así muy fuerte Muy firme Bueno ¿Quién soy yo? Para decirle a Dios Que haga lo que yo quiero ¿Desde donde yo me puedo valer Para decirle Pues yo quiero que Cures A mi A mi amigo A mi pariente A mi hermano Finalmente Si tú Si tú puedes Si tú quieres Si te parece bien Dale la salud Y esto te lo pido A todo corazón Ojalá Pudieras Darle la salud Pero si tú quieres Si te parece bien Y aquí pues una Una vez más Una lección Una enseñanza Un reforzar Lo que llevamos En nuestro corazón En nuestra mente Pues que sigamos Teniendo tan presente Al Señor En nuestra vida En nuestra vida Que haya Lo que haya Le entreguemos Lo que somos Nuestros proyectos También Nuestras dificultades Nuestras penas Todo lo que va Con nosotros Y más en estos tiempos De tanta Zozobra E incertidumbre Mis hermanitos Gracias por acompañarme No olviden Suscribirse al canal Darle like al video Dios los bendiga Mis hermanos Gracias por ver el video